Y a todos, soy Sego Y yo soy el Gordo Sheik Estamos acá, invitado nuevamente por Sego Están mejorando, eh, va, va, va Sí, estamos acá, nos estamos divirtiendo Soy el Gordo Sheik Sí, obviamente estamos re contentos Reaccionando a otro video del doblado Que es un capo, es terrible, nos encanta Y bueno, gracias por los mensajes que me siguen poniendo Me estoy muy contento, la verdad que está buenísimo Y hoy, hoy viene cosa importante Pues primero les voy a decir antes que empiece el video Que se suscriban ahí abajo al botón rojo de suscribirse Apretan el botón rojo y se suscriben Y nos ayudan a Sego y bueno, y a Gordo Sheik Se los pide el Gordo Sheik Así que se suscriben ahí abajo, tocan el botón rojo de este lado de Sego Y me hacen muy feliz Se suscriben Y antes de empezar, porque hoy vamos a regresar el video de Pecos Paul que lee El alcohol, más de la rara cultura chilena Pero antes, pero antes Miren, miren El Gordo Sheik te abre Me habló de alcohol y vamos a tomar algo con alcohol Un vinito, un vinito, un vinito Sin que yo le diga, se agarró la temática Estamos acompañando a Sego acá Bueno, cuéntese Ego Antes que empiece el video, que empiece la reacción Les quiero decir que este viernes 20 de mayo Vamos a estar haciendo un super evento en Twitch ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa el sábado? Algo muy importante ¿Qué pasa el sábado? ¿Qué viene? El 21 de mayo es mi cumpleaños Es cumpleaños de Sego Aguadones, yo lo que siempre la gente me dice Sego, vos naciste chileno Vos sos de otro país Porque obviamente que el 21 de mayo es feriado en Chile La batalla naval Y es mi cumpleaños también Nació Sego el 21 de mayo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un super carrete probando distintos piscos Probando, buscando la mejor piscola Ya que me traje muchos piscos de Chile que me regalaron Directo de allá Junto con Gordo Shea y con Mayita Vamos a estar haciendo un super directo el viernes Viernes, viernes Pero A las 9 y media pm, hora Chile Así que atentos Recordales, eh 9 y media Por Twitch Por Twitch Vamos a hacer un directo Que van a tener los links en la descripción y comentarios Acá abajo, acá abajo Que igual vamos a estar haciendo todo por Instagram Como siempre que tiene ahí Sego TV Por ahí Obviamente Donde vamos a estar contando todo Así que recuerden Vamos a estar pentejando Y vamos a probar los piscos Buscar el mejor pisco Sí, a ver Vamos a Recuerda ya y prueba el pico A degustar los piscos Y después hacer unas piscolas El pico No ¿Qué es el pico? Eso no es raro eso Creo que entendí que fue A nosotros hace reino de China Puso como pico dulce Eso sigue para otro video No es otra cosa Listo, listo Pero recuerden Directo especial A las 9 y media Del viernes Viernes 20 de mayo Es decir en unos días En dos días, tres días Porque vamos a estar recibiendo Mi cumpleaños que es el sábado Pero vamos a hacer un directo El viernes Al sábado Así fetejabos Con tortita Y no descontro Todo Va a soplar la velita Vamos a hacer soplar la vela Así que nada Sin más dilación Intenta lo voy a hacer Así vamos con un nuevo video Del doblado Saludos para los del doblado Si ya no ven esto Un abrazo Saluditos Muy divertidos Perdón por toda la instrucción larga Pero hablando de Iba a ser hablando de cosas largas Perdón No, no, no ¿Qué estamos hablando? Me estás llevando por mal caminos Vamos a la reacción De este gran video De Pecos por Alkele Que donde vas a aprender A la rara cultura chilena Nuevamente Y encima hoy De la mano De alcohol ¿Por qué el alcohol? Es parte de los chilenos Vamos a mirar Veremos ¿Qué nos dice nuestro amigo Pecos? Vamos a la reacción Que es lo que importa Algo que me dicen mucho ¿Sabes que Pecos por Alkele? Es como Pico por Alkele Pico es como pene ¿Te viste que pita el tipo? Ah, lo que me dijiste hace un rato Está bien, está bien Es como el chiste Ah, sí? Bueno, bueno Perfecto Bueno, vamos a la reacción Que no importa Y hoy seguiremos conociendo La rara cultura chilena En este programa Hablaremos de la más preciada Para los chilenos Algo por lo que viven Matan y mueren Me refiero al alcohol Al alcohol Y el alcohol Dicen que Los chilenos son buenos Para el copete Son buenos para tomar Tengo un argentino también ¿No? Está como un vino Hay un argentino Que anda muy bien A esto me fui a entrevistar A un especialista en alcohol O sea Al primer chileno Que encontré ¿Por qué las chilenos Niegan estar ebrias Cuando están borrachos? Pero yo no estoy curado Es que yo me comí una uva Pero yo no estoy curado Si quieres le hago el cuatro Se parece a mi papá Ese hombre Ah, es cierto ¿Eh? Después vamos a poner Una imagen de mi padre En algún momento estaremos Con la otra generación Bueno, a ver Para empezar Su aliento a alcohol Es terrible Si no está ebria ¿Podría decir Iquique glorioso? Iquique jugoso No Ya está 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 Ay, le encantó Como le pongo la cara Sí, sí, justo Junto ¿Cómo te hizo eso? A menos Oh, eso es mentira Uno no se pone O sea, a menos que usted quiera un abrazo ¿Eh? No, no, gracias Se puso geniñoso ¿Eh? ¿Abrazar? No Abraza, me pongo Es que prefiero evitar el contacto Entonces Pelemos la voz de pesca Te saco la suya Uf Se fue a la comba La pelea Cuento que su estara de ánima Cambia mucha con el alcohol Oh, se disculpa mi hermanito Que yo a ella la querría mucho No tomo nunca más Eso es mentira Y lo sabes Sí Sí Es extraño conocer un chilena Que no toma alcohol Sobre todo animadores de TV Futbolistas y políticas En mi busque Es verdad Yo estuve en Chile Aparte yo tomo un pisco No son por ahí Son del pisco En la Argentina Es mucho el Fernet, ¿no? Fernet, claro El clásico, un fernet Que no me gusta mucho Pero he parecido el pisco al fernet Fernet se me hace medio Gancia, ¿no? ¿Conocen de gancia a los chicos? Es un aperitivo Un vermú Le llaman acá Sí O Cisano Bueno, después hay mucho Yo tomo vino, por ejemplo A mí me gusta el vino Vino, obviamente Como yo Vino fernet no lo paso No, yo no tanto fernet Pero bueno Hay varias cervezas Tomo mucha cerveza acá también Sí, en Chile también se dice Le dicen chela encima a ellos Ah, chela le dicen Sí, sí Acá tenemos muchas variedades Artesanales Dulces Hay un montón Sí, sí Creo que en Chile también te va a hacer También, ¿no? Se está Como que ahora hay muchas cervezas artesanales Hay muchas cantidades de cervezas Sí, sí, sí Y bueno, disfrutamos como siempre Cuéntese Me encontré a una chileno media Muy buena para beber alcohol ¿Cuándo es una buena ocasión Para tomar para los chilenos? ¿Cómo cuándo? Siempre, pues, weón Siempre Hay una excusa para hacer un asado de vidrio Y empinar el codo Y quedar arriba de la pelota Uf Me parece que está Uy, si arriba de la pelota Está re borracho Re curado Sí Ebria No entiendo nada de lo que dices Es que hay gente Orillí de playa Que le pone hasta el dedo chico Yo soy de pisar el corcho Y empezar a dar jugo Porque se me caliente el hocico Me entra agua al bote Y se me apaga la tele Amigo Me estás hablando Incoherencias Es que Hay copines que te dejan Con el viejo chico Pero te imitan la caña mala Y que estés con el hachazo Y eso Ni durmiendo anclado Se te pasa No sé De qué estás hablando Debe ser Porque me pido una colemona Es que sí Lo modismo y las frases Sí, sí, sí Acá decimos también Nos decimos Pero Sí, se entendió Que ahí contaba Cómo Estaba Claro, como nosotros decimos acá Nos la dimos la pena Por ejemplo Los jóvenes Claro Quedamos Quebrados Claro Estamos quebrados Porque estamos arruinados No, que igual estaba cabezón El mono era cabezón No, po Es que el mono estaba fuerte ¿Eh? ¿Qué le pasó? A una No entendí Yo tampoco Sí, estaba ahí No van a explicar los comentarios No, apliquenlo en los videos Igual les digo amigo Comentanlo a ustedes Sé que hay muchos Me dicen Sego de hueón La concha de su madre Me dicen Pausa mucho el video Sí Es así Y lo vamos a hacer Por eso siempre dejamos El video original En la descripción Claro, claro Yo soy el pausador Chileno es algo muy compleja Y si además Está hebrea Es como tratar de entender Física cuántica en hebrea ¿Cuál es la trago preferida De los chilenos? Hay varios Tenía el Melvin El Kevin El Pellín El Jote La Chela El Juanito Caminante El Michel Adams Con todos Termináis invocando a Guajardo ¿Pero por qué me hablas De personas? Yo te preguntaba Por los tragos Puta A mí lo que más me gusta Son los terremotos Juan Me encantan los terremotos ¿Eh para el 18? Quiero el terremoto Juanito Caminante ¿Qué es? Nos explican en los comentarios Juanito Caminante Me imagino que te gustan Porque eres chilena Pero háblame de tragos Si queréis vamos a chupar ahora Vos tenemos una pica ahí No, no, no quiero chupar pica Ya se lo pierdo Pero hay un marcar El tipo resultó Un demente Que hablaba estupideces Vos me la pica Vos me la picadita Pensando que es la alcohola Que hace hablar tanto Tantera a los chilenos Y se me ocurrió Una solución Para poder entenderlos Voy a tomar una piscola Como la toma los chilenos Que es Pisco con muy poco Porcentaje de bebida cola La de lo que se le ocurren esas cosas ¿Cuánto va? ¿Cuánto va eso? Bueno, después me vas a explicar La piscola La piscola ¿40-60 puede ser? ¿O 70-30? Depende creo que la persona Como quiera A veces para empezar Por ahí Depende la persona Capaz te hacen un 60-40 Igual 40-40 pico Se me hace a mí Que yo soy medio débil Yo, porque en mi caso Yo haría un 70-30 Después vos subirás un 60-40 Pero yo creo que los chilenos Igual a veces toman 50-50 ¡Epa! Bien Es buenoso Hay que sentir más el gusto Al piscola Muy seguro Siento que voy a morir Suéltame 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 Quieres Doblado Doblado Bien Buenísimo Que buen Muy bueno Se pasan los chicos La verdad que Muy bueno Nos divertimos Sacamos mucha conversación Porque bueno Es muy divertido Muy bueno La verdad que Muy divertido Nos reímos demasiado La verdad que son muy divertidos Los chicos Así que Gracias siempre Por compartir estos videos Si la verdad es Y bueno Si se cuiden Más recomendaciones Recuerden En los comentarios Que igual También les digo Ya que están Por los comentarios Aparte de suscribirse al canal Vayan a Y descarguense en Twitch O abran en Twitch Porque tenemos El super directo especial Este viernes Viernes 20 de mayo Por la noche Directo tomando pisco Haciendo el honor A este video del alcohol Viste como el ciego Pensó el video Para que Todo perfecto Todo perfecto Que para Ahí ya hay un poquito Hay un arcón quemado Tenemos todo ahí Hay un pico mistral Hay un capel Todo Tenemos Tenemos ahí Tenemos para tomar Vamos a estar viendo Que pisco es mejor Cuál queda mejor Vamos a degustar Que pisco Cuál me nos gusta más Así puro Y después lo vamos a mandar Con coca Vamos a hacer una piccola A ver que sabores Si cambian Queremos hacer Queremos probar todo Y yo más Así que aparte Que estamos festejando El cumple de ciego Vamos a festejar Así que va a haber torta Y va a tener que morder La torta Y va a tener que morder la torta Y la goma más chica de torta Uh sí Que los chilenos hacen Vamos a hacer No solo Yo no Porque tengo una sola torta Pero los chilenos hacen dos tortas Una es para romper Tipo una es la que la hacen track No todos igual Pero he visto millones de videos Donde hacen eso Si quieren saberlo Vaya en la descripción De los comentarios Y estén atentos Que vamos a estar haciendo Un directo por Twitch Este viernes Así que hecho todo esto Lo despido Gracias nuevamente Padre Por estar Así que bueno chicos Nos vamos a estar viendo Recuerden no se olviden Este viernes Y Suscribirse Suscribirse Así que dicho todo esto Nos vemos En el próximo Vídeo